No es una ley cualquiera y no debe ser tratada como una ley cualquiera, porque en definitiva el Estatuto de Guernica, el Estatuto de Autonomía Vasco, es como nuestra constitución para Euskadi y tiene que ser considerada y debatida y buscados los consensos como lo que es, como la columna vertebral sobre la cual se organiza toda la comunidad política vasca. Así que, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir trabajando los consensos. Tenemos mucho suelo común y creo que tendremos que congratularnos por ello. Los socialistas ya lo anunciamos desde el principio de los trabajos de la ponencia que sería mejor empezar trabajando por aquellas cuestiones en las que podíamos compartir mucho. Los expertos así nos lo han demostrado que hay, bueno, un alto grado de consenso en todo lo que tiene que ver con los poderes públicos vascos, la gestión del gobierno, las competencias, los derechos, en fin, yo creo que hay mucho suelo común y están las discrepancias que son conocidas por todos y que estaban en el origen también.